36 voy a cumplir tú eres el primero que más viejo que yo me gusta tienes que tener mucha sabiduría en tu vida se ha aprendido un poco di que esto es un pesado par de veces se ha aprendido un poco ojalá no se haga nada de música en inglés ahí es que ahí es que tú eres duro no, ahí es que yo soy débil ahí es que tú vas a ser duro ahí es que yo soy débil ahí pierdo desde antes de empezar estamos ready, estamos ready allá negra que estamos, no tenemos tercero allá que estamos, ok estoy inquieto yo eso está grabando yo la belleza de Happy Feet está ahí la belleza está aquí está ahí ahí y aquí gracias de los dos lados de los dos lados ya voy damas y caballeros niños y niñas bienvenidos a podcast maravillosa del mundo lo que tú dices podcast aplauso oye 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 tenemos aquí una persona vaganísima es un tigre mira que es funny como el solo verdad entonces cuando él está en el show de él que no voy a decir el show de ahora pero cuando él está en el show de él él comienza a decir barrabasado y la gente se lo come con Yuca en los comentarios es verdad yo lo he visto no yo estoy de acuerdo con Yuca y con Totone yo estoy de acuerdo con él en alguna cosa que él dice pero hay otra cosa que él se va él se ve en una como que no como que no tenemos aquí alma cada happy feet señor que lo que es mío gracias por la invitación primeramente me gusta tu vasito con tu tranquilita pero se ve cómoda ella así que yo la prefiero yo soy un tetarudo tú eres tetarudo un tetarudo un tetarudo ¿cómo fue? tetarudo sin la S porque tetarudo es una cosa también soy un poquito pero yo soy tetarudo tetarudo muy bien está bien eso ahí óyeme happy feet saludo para Prince Chavo perdón que fue el proveedor de este hermoso Prince Chavo aplauso para Prince Chavo Prince Chavo gracias gracias muchas aplausos muchas aplausos muchas aplausos muchas aplausos que tanto aplauso estamos como en los otros videos que se saludan ya nos saludamos vamos a esto como happy feet de la casa si comienzan la primera vamos a comenzar rápido happy feet atención a lo siguiente este es un juego muy simple tenemos un récord de nueve nueve cartas hay tres personas hay tres hoy un empate para primer lugar un triway hay un triway hay un trizón en el primer lugar no verdad contestaron nueve cartas tres malas y seis buenas yo tengo esperanza que tú llegues a diez tenemos esperanza pero está bien vamos a comenzar con la primera y estas son vanitas flow de los ochenta de los noventa de los mil y dos mil diez no verdad aquí viene la primera tu vida completa which 80s film oh no 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 esta la hicimos la última vez tú no la embarajaste también pero happy feet no fue que la hizo la última vez si pero como quiera vamos a darle embarajar el video pero ese video no fue el último video que grabamos no pero yo como que se la voy a embarajar a happy feet para que happy feet tenga esperanza desde que tú empezaste which film yo sé que yo no voy a contestar dos buenas no te apure no te apure no te apure aquí viene la primera aquí viene la primera pero si tú contestas dos buenas llegas cinco cartas está bien ahí on what sitcom did Kirk Cameron Kirk Cameron play Mike Severe A Silver Spoon B Punky Bester C Charles in Charge D Growing Pains B B Punky Brewers is your final answer yes a beber a beber a a pifino le mete al al fireball pero él tiene un tequila en su vaso de tetarudo no tetarudo tetarudo yo dije tetarudo ok vamos a ir como que como que se te va a hacer como tu jueves si nosotros se nos cuenta se nos cuenta es una falta de respeto tienes que ver con nosotros balbarazo dime es una falta de respeto a pifino pero dígame cuál fue la oh la respuesta la respuesta te digo lo mismo claro porque están haciendo trampa ahorita dicen y la gente del video que sabe la respuesta esto fue para que el show de Happy Feet y de su familia el sin nombre show siga para adelante y crezca y sigan con la misma gente la respuesta fue de Growing Pains ok Growing Pains ahora yo me siento un poco más cómodo después de la primera pregunta porque por lo menos tiene selección múltiple porque peor era que tú me hicieras de que adivina de que adivina porque yo tengo un 25% de probabilidades de contestar la buena sabe de matemáticas sabe de matemáticas el único que ha hecho es esa matemáticas sabe de matemáticas ok Happy Feet vamos a hablar vamos a comenzar por el principio ¿por qué demonios te llaman Happy Feet? ¿por qué? bueno eso fue sin nombre hace es un desgraciado ese ¿y amigo tuyo ese? varios años atrás yo bailaba hasta los comerciales de la mega el día la mega 97 puntos entonces era una forma que salíamos yo no me podía estar tranquilo en ese entonces estaba lo de la película lo de la película Happy Feet 1 Happy Feet 2 y un día en una discoteca por cierto tú trabajaste en esa discoteca está presentando un grupo y todo el mundo tenía un apodo para ese entonces yo tenía otro apodo que era el metal el metal porque yo era alternativo ok me gustaba Rock Chili Peppers Slim Biscuit todo eso todavía me sigue gustando ok es una parte como muy íntima que yo me puedo levantar un lunes a ver Slim Biscuit o sea yo me voy para trabajo oyendo Slim Biscuit que es muy yo no sé de quién tú está hablando pero está bien keep rolling 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 yeah es la película starship eso suena familiar to keep rolling 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 oh my God ¿por qué estoy en el show de los 90? yo soy un viejo tú tienes esperanza con la carta entonces hay mucha vaina de rock entonces como que el metal ya sonaba como muy demasiado como y se pegó lo de Happy Feet yo no aguantaba el apodo en principio para mí era un insulto sí como hasta que me fui para un rooftop en Nueva York y desde el rooftop le dijo a una gringa fue como la primera vez y se volvieron locas y yo dije this is my icebreak para toda la conversación porque ahí empieza ¿y por qué te dicen Happy Feet? la conversación el flow es más fácil de eso entonces después I adopted ¿tú sabes cómo son las cosas del mundo? esa fue mi misma experiencia cuando me empezaron a llamar negro cuando a mí me empezaron a llamar negro al principio yo no lo aguantaba mi hermano y los muchachos eran oh el negro el negro el negro pero llegó una menor durísima un día y me dijo mi negro y olvídate ahí mismo cambió la historia y es más fácil claro tienes que hacer una historia tienes que hacer esto bueno con la menor historia no hay que verme no se entiende ahora tú también tienes otro apodo que se llama el matador el matador explícame un poquito por qué el matador porque yo creo que entiendo pero no sé estoy muy seguro creo que tú me expliques también sin nombre también sin nombre es culpa de sin nombre todo aquí y él es amigo tuyo todavía esa básicamente es culpa mía porque él me llamaba no puedo estoy matando oh en acción ya 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 era una forma una forma una fórmula se decía mucho sin decirle a él sin decir mucho ok ¿por qué tú querías decir? porque estaba con una tipa oh ¿y por qué tú la estabas matando? estaba singando oh ok 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 tú eres un desgraciado es un desgraciado no 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 porque cheque lo que sucede entiéndeme a mí para que no exacto tenemos un público que quizá no entiende nuestro nuestra jerga en nuestra jerga singar es hasta singar hasta singar yo no hago el amor yo siempre lo he dicho tener sexo tener sexo el acto sexual el acto sexual yo siempre lo he dicho yo no hago el amor ni siquiera con la pareja mía yo tengo sexo ¿pero por qué no? ¿por qué no? eso es ridículo ¿por qué tú dices eso? porque ellas disfrutan más cuando tienen sexo que lo que definen hacer el amor ok pero la pregunta ¿tú no crees que como quiera una una tú no crees como quiera la pareja tuya se merece tener una noche de pasión en la cual se siente que le están haciendo el amor y no el sexo yo puedo tener sexo con una persona que yo amo no estoy a punto contigo pero te estoy preguntando si puedes hacer el amor con alguien que tú amas hacer el amor con alguien que tú amas define el amor define el amor define el amor por favor ayuda no hay ayuda no hay hacer el amor no 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 perdón hacer el amor ya estamos hablando del verbo de la acción y todo eso define la palabra amor la palabra amor that's a tough one right la palabra amor yo creo que es en la cual tener efecto contra otra persona no afecto para una persona sin condiciones alternas de tú a esa persona de ti a esa persona no incluye oh no yo te yo la quiero porque ella no like there's genuinely there's no restriction there's no requirements for you to have this certain amount of feelings con defecto y con toda la baile eso yo lo que creo que es amor yo voy a traducir lo que acaba de decir negro el amor es una burrundanga una burrundanga que está ligada con un mondongo es una burrundanga que se lo inventó y que se inventó San Valentín para que se mantenga comercial vender chocolate flores y gatar bueno Valentín es diferente Valentín es otra cosa Valentín una vuelta Valentín una vuelta Valentín una vuelta yo soy sincero y siempre me voy categorizado de sincero ahora pero yo tengo otra pregunta con eso tú nunca te has sentido que tú has tenido una conexión distinta mientras estás teniendo el acto sexual con una persona diferente a todas las otras sentí que una me lo iba a romper porque se me fue como muy para atrás se me iba se me fue así como muy para atrás yo sentí que me lo iba a romper tú sabes tú estás como de arreglar algo pero ¿qué estás esperando monagón? I know es feliz es feliz I knew this was gonna happen I knew this pero yo tenía esperanza yo tenía esperanza yo no tenía ninguna cero Spirits cero esa experiencia dolorosa yo he tenido mierda te lo abrazó te hizo así no me hizo así fue como que se te iba a partir como que sentía que oh ok ok tú nunca has dado como un fuetazo maldado y diste como en el in between del ojo y de la entrada y se desmayó también diga 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 un choque huepa yo era echando agua y en casa de ella y mierda así vivía con los padres y yo echale agua echale agua yo me oye ya que ya comenzamos a hablar de toda esa vaina Happy Feet tú naciste en la república ¿verdad? sí ¿Dónde tú eres ya? Bueno, mis padres son oriundos de un pueblo de La Vega que se llama El Santo Cerro Donde está la iglesia de la Mercedes que hacen la patronal y todo eso ¿Dónde es eso? Es un pueblo muy religioso en La Vega ¿Dónde es eso? En La Vega No lo conozco Pero es un pueblo muy religioso ¿Y tú saliste de ahí? ¿Tú saliste de ahí? ¿Tú? ¿Tú eres producto de ese pueblo religioso? A mí no me pidieron permiso para bautizarme pero me bautizaron Mira que bien, mami no bautizó Mami no dio banda con eso Ok Entonces, como te dicen El Matador Sí La primera vez que tú mataste No, la primera vez que te matan a ti porque la primera vez tú nunca matas En verdad Sí, fue una cosa así Bueno, tengo que Vamos en cronología ¿En cronología? Sí, sí Nací en la Bueno, yo nací en la capital porque mi mamá trabajaba en la capital en ese entonces ¿En ese capitoleño entonces? Sí, en Santo Domingo ¿Lo mina? Yo creo que sí ¿En la maternidad? ¿En la maternidad? En la maternidad Si usted es lo minero Yo no lo sabía Yo me enteré el otro día Si usted nació en los 80 usted es lo minero porque la maternidad Mi mamá trabajaba en la capital y en un banco en ese entonces entonces el seguro le cubría como en la maternidad o lo que sea y fue ahí que nací Después de eso a los 10 años mi familia entera se mudó para Argentina ¿Para Argentina? Sí Porque mi papá es médico y él fue a hacer la especialidad en Argentina Eso es fuego Sí Yo viví en la capital federal en Buenos Aires Mira qué bacanería ¿En qué edad fue? De los 10 a los 14 Ojalá yo hubiese sido un poquito más lejos pero allá se vive un mundo totalmente diferente porque allá hay discoteca para muchachos de 13 años Interesting Se llaman Pops Pops European Pops Allá te hacen discoteca desde los 13 años Lo único que no te venden bebida alcohólica pero tú puedes estar hasta las 3 de la mañana Interesting Interesting Y se fuman los fuman cigarrillos y todo eso como que son gente como que son gente bien Ok Entonces retomando el tema porque la hicimos la conexión porque yo me destapé me destaparon Te destaparon en Argentina En Argentina Hicieron pero fue algo y le despedida pues ya yo me iba yo estaba atrás de una tipe y atrás de una tipe Digo un goodbye Y na que na y me quiso del goodbye así Se lo di yo más rápido porque eso fue de que Dos segundos Y esto fue El calentico como dice Ay Dios Oh my God Oye Esta pregunta siempre sale aquí y te voy a preguntar así porque tú en verdad los años de tu etcétera la vida estabas en Argentina de los 10 a los 14 ¿Qué era la travesura que tú hacías en Argentina? Yo sé que en la República nosotros robábamos de toda clase de fruta de donde sea Oh tú tienes una mata de guayaba Adivina que esa mata de guayaba aunque esté en tu patio es de nosotros nos vamos a meter para tu patio a coger tu guayaba normal ¿Qué tú hacías en Argentina? En Argentina no hace tanto porque acuérdate que cuando uno es extranjero en otro país y tú tienes hijos pequeños estoy hablando como si tuvieran en los zapatos de mi padre era muy mi padre y mi mamá o sea ambos fueron muy sobreprotectores entonces en Argentina era más como no era de que hacer travesura uno se juntaba claro invitaba a las mujeres de colegio lo que sea uno se iba para azotear y hacía fiestas eso era lo que pero en sí en sí yo en esa edad en Argentina yo nunca he sido mucho de como de travesura fue muy controlado al revés cuando yo cumplí los 18 que yo empecé a probar la maldad ahí fue que yo entonces me destapé pero en mi niñez yo no la bebí como de travesura de que uno se iba para de todos lados porque a nosotros cuando regresamos de Argentina yo tenía 14 años y uno se metía que la travesura básica uno se metía a la patorale juvenil para irse a chulear con la chamaquita porque para eso estaban las patorales juveniles uno iba a vía cruz y también para chulearse con la chamaquita de ahí o sea esa era la cosa como básica de que uno hace a la que podía uno uno hacía su travesura y todo eso pero nada de que no fuera como niñez mi papá siempre me dio un buen consejo y fue vive tu vida según la etapa en la que la estás viviendo o sea no quiere adelantarte tú teniendo 13 años con querer hacer cosas que están haciéndolo de 20 y eso siempre me daba como muchas cosas yo siempre he ido en la misma ok como tú no tú eras el santo a los 14 de día 14 tú eras yo voy contando como yo no claro Jesucristo en el desgraciado este Jesucristo ok a ti no te daban pela cuando tú eras chamaquito de todo eso es lo que más me daban porque como yo soy el más viejo ok el más viejo de mi casa ajá los hermanos míos peleaban y me daban la pela porque yo tenía que poner ejemplo pero venga acá yo nunca entendió yo nunca entendió eso pero te la pela más grande ustedes han escuchado eso no claro obviamente si han pasado muchas veces la pela más grande que te digan a ti por qué fue por qué fue qué tú hiciste o qué hicieron tus hermanos eso de gracia un chocolate me acuerdo yo los sneaker bites te los robaste bueno gracias a Dios que tú y yo no éramos hermanos no porque y fue algo que por un sneaker bites y me acuerdo yo porque todavía todavía si yo me pongo a darle mente yo creo que los golpes todavía yo lo tengo que sentir el diablo fue una pela super a mí nada más me dijeron cuando me montaron en el carro de que espérate a que lleguemos a la casa eso es lo peor del mundo cuando tú espérate es rápido mi papá era médico de las monjas de que estaban cerca de que estaban en la iglesia y ella se iba había una española que siempre viajaba a visitar la familia de España y para eso entonces te estoy hablando del año back in 92 93 no mi hermanito estaba nacido back in 94 95 y siempre traía como cositas para nosotros ah pues ya trajo una fundita de chocolate y la y toda la monja se metía en todos los chocolates y quedó uno todas las monjas entonces vienen y me lo dan estamos en este mismo orden hermano mayor hermano del medio y el pequeño me lo dan a mí empieza el del medio adelante la gente se lo paso mami viene y me convence tú eres el mayor tú tienes que entender compartir este hermanos que se yo cuánto van y se lo paso el del medio el chiquito empieza ah vienen y le dan la cotorra el del medio y el del medio agarra le tapa el chocolate y cuando se lo va a pasar así al hermanito mío le hace así se lo devuelve y se lo come y el chiquito se trajo en el piso adelante de la monja y todo eso todavía yo hablando de la historia empiezo a sentir como un como un ardor aquí porque empezaban allá y de allá se quedaban y de la de sílabas no me bueno oh I hate I hate them pero a mí me dan una pela de trema pero espérate 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 está bien y por al chiquito le dio una pela también no ellos le iban y le asomaban la correa y que pa eso pero pero yo no entiendo por qué a ti te dieron nigger nigger y no llore no no espérate nigger this nigger just made a show he did not me if my mom would hit me and not touch you I swear to god if we sleep in the same room I'm beating you the fuck up después de esas pelas así yo aprendí eso cada vez que yo peleaba me daban a mí entonces cuando ellos estaban peleando yo iba y le daba una trompa a cada uno porque me iban a dar y yo me sentía conforme así los golpes yo no lo sentía yo no lo sentía normalito me lo gané me lo gané la pela la pela que más yo y negro no acordamos es porque nos la dieron a los dos together ok estamos yo y negro peleando por un disparate negro está planchando y yo no estoy en planchada estamos doblando doblando ropa doblando ropa que mami la voz no estoy en doblar ropa del chiquito no usted el mayor doble su ropa de su hermano chiquito usted yo estoy alto de doblar la maldita ropa del chamaquito que soy el único que le doble la ropa entonces negro me dice tú tienes que doblar también mentira usted el mayor te dobla su ropa usted déjeme esa cotorra y comenzamos porque ni peleando estaba no era como empujado usted empuja yo empuja usted empuja yo empuja y él me empuja y yo le doy a la mesita de la plancha y tiene la plancha arriba y esa plancha cae al piso que es de losetas y hace un hoyo en la loseta como así y la plancha se abre como una guinea así negro inteligente coge su plancha y cierra y trancó para atrás y dice está bien estamos ready no pasó nada no pensamos en la loseta no teniendo no teniendo la misma ya adivinen que estaba se echando en la puerta cuando estaba con empuja y empuja el chiquito el desgraciado mami maldito chote el diablo nigger mami estaba operada en ese tiempo y no no quiso de una pela ella agarró la plancha así mismo con el alambre de la plancha y negro y yo caminando de afuera para adentro de la casa y le pasaron por el lado y ella nos dio un fuetazo con el alambre a cada uno y yo dije ah nos salvamos dije siete las pelas estamos bien estamos estamos ready un fuetazo con el alambre son en asos lo que pica ya estamos ready el padrastro de nosotros nunca nos da una pela hasta ese día mami le dijo si tú no eres de esos muchachos hoy yo te voy a dar yo te encuentro trompatito yo no estaba ahí pero para mí que le estaba dando con dolor a ustedes pero que tú te imaginas vivir debajo de esa presión en una casa de que una mujer te diga a ti me le da a los muchachos o te doy my nigga we heard the sentence and we were like oh we fucked we fucked cause mommy would hit this she would do this we are fucked me and negro me and negro nos hacemos dormidos de que no váyanse a bañar como así ya yo vi ya yo vi el final ahí cuando dije váyanse a bañar como bañanos hay una pela moja yo nunca he visto una correa tan larga oh my god yo nunca he visto una correa tan larga él no era de ese gordo para tener esa correa en el closet ya te dije todo él sacó esa correa y negro quería ser bacano y me puso a mí él me agarró y se acudó conmigo pero la correa tan larga que él me dio a mí el overlap la correa me dio a mí verdad y le dio la vuelta a negro y me volvió a dar a mí de nuevo y yo dije la semilla botando sangre los dos un correazo porque él no tiene un solo no hay un correazo y estaba una sierra virado y a mí me daban y me decían no llores no no cuando nos volvimos como 12 cuando yo era 12 cuando yo era 12 y estabas como 14 mami no estaba dando y nos íbamos a llorar nos íbamos a decir tan 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 y nos íbamos a decir ay niggas ahora es terminado para esa sierra mami yo aprendí eso pero como a los ocho porque yo ya yo llevaba pelas de ventaja a ustedes ya a los ocho yo si no y tú naciste en ochenta también maldito viejo del diablo a ti te daban una pelara cantente mami no entraba a trompar no era de que oh tengo un correazo no 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 mi mamá me dio usted es un hombre trompone manoplazo esa mano de mami así de caballo mami me dio una pela porque yo la defendí oh espérate 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 como fue explícame explícame si la última grande que mi mamá mi mamá no sé con qué me dio como ya ya sabía yo tenía como 17 18 años y mi hermanito le reaccionó mal a ella y yo sentía de que yo el hombre de mi casa ya mi papá y mi mamá nos daban juntos entonces y yo voy y yo fui y lo agarré y lo pegué allá muchacho a que ella le dio fue a mí y quien tú te crees que tu carajo eres y yo me quedé como espérate mami yo te estoy descendiendo este n*** disrespectando a ti mami de verdad estamos como este galleto este cree que le va a hablar mami así y yo dije chacho con levilla de una correa ya uno no llora con golpe así o sea ya uno no llora es como a mí me dolió más que yo la estaba defendiendo a ella que no fue algo como que yo me gané y que esa yo no me la gané no 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 yo te estoy defendiendo doña wey se pasó yo entendí después por qué fue ella lo que lo que quería evitar era que yo reaccionara de forma impulsiva porque ella habló conmigo y la única forma de ella hacerme entender en el momento era dándome así pero eso es lo que sucedió yo creo que eso es una cosa muy importante de las pelas que a veces como niños explícame por qué tú me estás dando estos fuertazos si yo creo que una explicación would go a long way porque hay muchos niños que se sienten como que yo no entiendo por qué me acaban de andar tan duro yo no entiendo por qué me están poniendo en tal situación o por qué está aguantando tan golpe tú me entiendes yo entiendo que las pelas son necesarias las pelas abusivas no no obviamente no pero las pelas son necesarias pero lo que tú dices acompañado de no en el momento de tú sabes por qué yo te di ayer es para que tú no vuelvas es para que tú no vuelvas a hacer esto y esto y te comportes de esta y esta manera ahora yo no voy de acuerdo a la pela y callado porque yo soy tu mamá y te puedo dar porque entonces eso es abuso yes sí porque después yo no entiendo y qué cambio entonces cómo yo mejoro exacto porque tú entonces no sabes más cuando tú eres un niño tú no sabes cuál es el comportamiento que en realidad tú tienes que tener porque si tú hiciste una cosa mala tú sabes que la pela viene exacto pero tú sabes por qué la pela viene porque ya te implantaron de que cuando tú te puestas más has tirado la pela entonces ya tú vas mentalizado de que ok hay consecuencias la pela que nos dio de nosotros fue por pelear no fue por romper la plancha ni nada nosotros pensábamos no fue que fue por eso al otro día me dijo ustedes son hermanos ustedes no pelea va está ready no peleamos más nunca hasta el día de hoy que le he hecho su boche pero no peleamos no hemos peleado de ese tiempo yo no peleaba con mis hermanos porque teníamos un pacto de hermanos de joven el pacto de mi hermano y yo era que nos podíamos dar trompa en cualquier parte del cuerpo menos en la cara porque si nos abollábamos papi se iba a dar cuenta entonces a veces uno está peleando y como que se iba a tirar la cara y paramos el pleito y que espérate en la cara seguíamos peleando en la cara no y seguíamos peleando vámonos con Happy Feet que ya estamos estamos al tiempo ya estamos en 20 estamos en 30 ya casi casi Happy Feet ya tú vas por una mala tenemos la esperanza de que tú llegues a 10 yo no creo que yo llegue a una no ya pasaste a una ya pasaste a una tú llegas a tres por lo menos porque son tres malas son tres malas son tres vidas que tú tienes hay una sola persona hay una sola una sola persona que llegan a tres a tres preguntas Tijio oh si yo está de pinga si yo tengo que editar esos son dos que tengo que editar mierda es sal Happy Feet Trivias de los noventas aquí era tu niñez tú tienes que saber guap velo ahí eh silve yo tengo what was the first Goosebumps book ¿tú recuerdas Goosebumps? es que yo no me quería aquí por eso que yo llegue a la verdad hay muchos tigres esa buena es bacana Goosebumps ok anyways pero dímela que yo no voy a dejar de participar A Say Cheese and Die B Girl Who Cried Monster C Welcome to Dead House D One Day at Horrorland I think it's C letter C es C your final answer? yes aplauso aplauso adivinanza.com el tipo duro el tipo duro el dijo el dijo el dijo welcome el primer libro welcome ese ese adivinanza.com hey no tuvimos que beber ahí happy fiaduro happy fiaduro happy fiaduro tú bebes mucho en la calle tú bebes usted bebe usted bebe mucho en su cotorra tú no bebes tú me das flow a mi alcohólico no para nada ¿qué te gusta beber? yo soy fácil no yo es por temporada es igual que las mujeres a veces me gustan flaquitas a veces llenitas dependiendo de la temporada que sea dependiendo de la temporada ahora tú estás flow de nutria yo estoy flow de no blanquita y eso y cosas pero a mí todas las mujeres son bellas hermosas no no estoy hablando de bebés de bebida tequila tequila pero ya está casi entrando la temporada de un cabernet sauvignon con un quesito y eso y dame me gusta mucho la cuestión con quesito un vinito tú eres de los tigres como que lo mané ahí no porque yo no he aprendido a hacer eso y para mí es algo ridículo el que lo hace sin saber el significado de eso pero entiendo que es para buscar el cuerpo el aroma y todo eso lo que pasa es que yo yo quiero coger esa clase y como yo no lo he cogido yo no voy a estar de ridículo delante de la gente haciendo algo que yo no sé lo que yo estoy haciendo yo no he hecho nada en mi vida que yo no sepa lo que yo estoy haciendo todo lo que tú haces tú lo sabes no regrets no regrets claro entonces son cosas que cuando yo hago, digo o lo que sea yo sé lo que yo estoy diciendo yo sé lo que estoy haciendo y mi vida es así normal ok so tú dijiste que tú no bebes no pero tú me pones de lo que tú quisiste decir que yo doy pinta de alcohólico no, no yo dije que tú bebes mucho él te dijo alcohólico yo dije que tú bebes muchísimo el alcohólico no puede estar sin beber es muy diferente yo dije que tú bebes mucho no, ni así me defino ok yo salí a la discoteca a beber agua perió y le digo que me la traigan en un vaso con hielo con un chiste de limón para simular el que no me inciten a beber mmm porque si no va a haber si no va a haber una gente que va a empezar de que es que tú no te das un trago agua porque tú no te das un trago porque tú no te das un trago entonces yo agarro y a la bartender a dejarlo aparto tráeme salsa water y me trae con un limón y eso me lo traes a mí así que era eso entonces nadie me ataque ¿qué tú estás bebiendo? no, porque yo yo he tenido mi tiempo que yo no bebo absolutamente nada y la gente me dice ¿por qué tú no estás bebiendo? porque no me da mi gana la gente me ¿te acuerdas? yo duré como un año sin bebé y me decían ¿por qué tú no estás bebiendo? porque no me da la gana yo he intentado no bebé pero y me dicen ¿y tú te la discoteca sin bebé? claro yo no vine a la discoteca a beber si yo quiero beber en verdad yo compro una botella para mi casa que son 40 pesos y me doy un humo que me lleve el diablo normal yo no voy a pagar 300 lo que me hace es que a mí no me gusta explicarme mucho porque a veces la gente cuando yo me explico no me entiende ahora yo le puedo decir que yo no quería beber y yo hago esas cosas y usted dice oye si en el momento te lo digo de que no tú vas a decir de que coño pero date un trago negro yo sé que tú me vas a decir eso claro ese soy yo yo soy el tigre a tu trago entonces al yo evitar esa parte evitamos una una conversación innecesaria de 15 minutos de la noche entera de porque tú no bebes no salga conmigo así ni nada de eso siempre evitando no salgo contigo entonces sin gato déjame quedarme callado mejor oh no yo digo que bebo entonces cuando tú te pones a beber no primero que todo cuando fue tu primer humo que tú te dijiste uno que tú dijiste mierda yo no puedo beber así que fue como a los 18 yo empecé a beber tarde entonces bebé tarde con qué fue tú te acuerdas con vodka absolute yo y cranberry que en ese entonces era la bebida de nosotros en Santiago jesú magnífico eso te dio una vaina al otro día que tú estabas casi muriéndote no al otro día yo bebé a salir y me dio otro humo ¿sabes lo bueno de la cosa? que él no bebe ¿y si bebiera? es una cosa es como eso era como lo que yo le llamo un experimento social o sea tú tienes que pasar por esa etapa para tú saber lo que es un humo y todo eso o sea tú no puedes decir que yo sé lo que yo sé no puedes hacer tal cosa porque lo bueno y lo malo hay que probarlo para tú diferenciar hay que apreciar más lo que es lo bueno de lo malo ok ok el tipo el tipo vino aquí ¿y eso aplica con las mujeres? todo el tiempo todo lo de la vida todo el tiempo si tú no pruebas una mujer mala tú nunca vas a apreciar una mujer buena ¿cuántas mujeres malas tú has probado? si a ti no te han pruegado bueno tú nunca vas a apreciar que la que tú tienes en tu casa nunca ha visto ni para la derecha un chingo eso sí es verdad pero si tú empiezas a herver si tú empiezas a herver tú dices te vuelves loco entonces tú dices tú te han pegado cuerno negro ¿no? tú te han pegado cuerno si él dice que no está mintiendo que él sepa que yo sepa no si él dice que no está mintiendo él no dijo que no él dijo que él sepa entonces coñazos lo anticipé a ninguno de nosotros podemos decir que no a mí yo no sé si me pegan tú lo puedes asegurar negro porque tú no porque yo no soy ese mismo de mi vida la 24 horas arriba de tu pareja exacto a mí no sé si me pegan cuerno yo sé que ella se desapareció y a los nueve meses tenía otro muchacho y no era mío eso fue eso es lo que yo sé fuap pero estaba estaba muy cerca para que a los nueve meses se apareara o sea hasta yo hubiese dudado que podía te digo por qué no era mío te digo por qué no era mío porque yo mami siempre no compran nuestro gorrito heavy y yo siempre le he echado siempre he cogido el truquito de echarle agua y así así para ver si está pichado y nunca estuvo pichado eso mío no era es que todo lo que 99.9999% no es seguro de que no te pueda está bien pero cuando cuando yo vi a ese muchacho cuando yo vi a ese muchacho dije eso no es mío ya empieza por ahí no me de la teoría de condón por favor tú me dices no pero en ese tiempo yo los chamaquitos mi teoría era eso yo me vine yo voy al baño le echo agua no es piche esa teoría por lo menos yo estoy ready esa teoría hasta este día yo lo he usado nunca nunca me ha fallado el pulado no 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 pulado no el pulado yo no confío en eso eso no funciona no 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 happy fee tú no puedes decir eso happy fee happy fee es una totalmente diferencia tú tener un condón puesto y entrar sin gorro claro son dos cuerdos pero que todavía en este año 2022 hay tigres que creen que sacándolo no preñan son estúpidos son estúpidos para los que no saben el hombre tiene lo que se llama un pre-cum que es el líquido que sale antes de la eyaculación ese señor viene con un par de tigres corriendo ya ya eso viene con un par de tigres corriendo ya eso viene igual que tú no tienes que introducirlo para embarazar normal ok yo conozco mujeres que quedaron preñadas echando brochas si quedó entre la mucosa de los labios de la mujer hay problema y subió hay problema ahí quedó that's what I'm saying yo no yo conozco tigres yo conozco tigres que en brochas en flow brochas preñan a mujeres si hablamos hermanos son brutos son brutos ya introduzca ya ya si ya estamos aquí mi amor vamos a hacer en flow ya me voy para mi casa me pongo los pantalones y me voy yo no soy Picasso yo no soy Picasso tú me ves cara de pinta pared a mí tú me ves cara de de Luis Crepo a mí una a mí una me dijo una vez no me siento ready ni yo tampoco mi amor ponte la ropa para que te vaya porque imagínate que vamos a hacer aquí tú no te sientes ready mira es muy fácil ponerte se pone el pantalón ya va no yo me lo puse yo no me lo puse yo no me siento ready no me siento ready o no sé por qué no te sientes ready porque estás todavía naked pon tus pantalones y pon la mano eso es OD eso es OD eso es OD explícate 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 que aquí te puedes explicar aquí yo puedo explicar esa es la diferencia esa es la diferencia que aquí me van a dejar explicarme gracias explícate explícate ok siempre la regla de la casa de ella ¿por qué? porque es más fácil tú buscar una excusa para irte si es en tu casa tú la estás votando normal vete no estoy de acuerdo contigo en esa ¿por qué? tienes que quedarte en la casa de ella obligada en la casa de ella no porque chequea lo que sucede chequea lo que sucede yo tengo esta no sé si teoría o ideología o lo que sea a mí me gusta hacer todo mi desenvuelvo en mi casa te entiendo ¿tú sabes por qué? porque yo sé quién va a caminar por esa puerta en la casa ajena en la casa ajena yo no sé quién se va a aparecer yo no sé quién tiene llave yo no sé si ya tiene marido yo no sé qué vida ella está viviendo no sé qué bobo se puede armar en mi casa es mi zona de confort mi zona de control yo sé yo pago mi renta yo puedo hacer toda la boya que me dé maldita gana eso es lo mío pero de que flow de casa a otras mujeres nunca papá tú te imaginas que tú te tiras ejemplo y él está no si estoy soltera y que de repente tú ves un yo soy el marido aquí los dos somos víctimas de eso porque tanto te tiene engañado a ti como me tiene engañado yo no sabía yo te enseño los mensajes ahora yo yo te tengo lástima pero más lástima me tengo yo a mí que caí en los ganchos de esa tipa de esa desgraciada que tú tienes en tu casa esa zarosa que está durmiendo en tu cama me dijo a mí que era una mujer soltera y me invitó para su casa ella me invitó a mí y la falta de respeto más grande que me hizo acotarme en tu cama yo sí sabía que había un lechero tuyo aquí ese es el problema mío tú me entiendes mío entonces el problema no es conmigo el problema es con ella el Uber mío ya está afuera desde que tú tocaste la puerta yo lo compré enseguido pero seguido y compré el que viene rápido también está dos minutos de aquí hablamos el martes ya la bloqueé a mí no a mí háblenme de mi casa yo no llego a casa de nadie no pero para mí mi casa es como un terreno muy sí tu templo mi templo o sea cuando en un momento de la vida yo tenía una regla y era que tú pasaste la línea de mi habitación y tú eres mía te voy a explicar por qué si estamos en mi casa si estamos en mi sala tú no haces nada tú no buscas nada de mi habitación porque el baño está afuera si pasaste de eso ya tú ya tú estás atenta a que pueda pasar algo tú me entiendes bueno quizá porque el baño mío está dentro del cuarto mío sucedió lo que sucedió pero si estuviera afuera y pasa para allá ya está no ya entiendo entiendo tu punto no verdad si no hay necesidad de entrar a mi habitación no provoques que pase exacto pero yo sí tenía algo yo se envía entran al baño pero no miren a la izquierda yo siempre lo decía ¿qué tú tenías a la izquierda? la cama la cama mía toda mi zona no miren a la izquierda entran derecho para el baño usted no tiene que estar mirándola para allá yo llevo a una gente a mi casa o sea tiene que ser algo ya demasiado a otro nivel diría yo ¿tú crees que los hombres deberían tener esa como responsabilidad a sí mismos de cuidar su su energía su energía claro que sí claro porque para algún así como vemos hombres como yo que no servimos para nada porque yo no sirvo eso no lo mando a decir con nadie también hay mujeres que tampoco sirven en el sentido para relaciones estamos hablando porque yo me catalogo yo soy mejor amante que novio ¿por qué? porque yo no sirvo para estar mandando mensajes de como tú estás de buenos días de nada de eso como amante tú no tienes necesidad de eso más que vamos a dar un café y vamos a lo que vamos y ya tú te vas para tu casa y yo me voy para la mía pero esa dependencia de que yo tenga que estar mandando un mensaje y que dependiendo como ella se sienta mis palabras le pueden afectar en el día yo no sirvo ¿pero tú no crees que eso tiene que ver con un poquito de trauma contigo mismo? no ¿por qué tú no crees que estás capaz de poder compartir una parte vulnerable de ti con otra persona que no puedes tomar el tiempo o nunca he estado en una posición donde quieres saber el día a día de una persona y cómo alguien se siente es que yo he estado como yo te estoy diciendo te acuerdas que lo dije ahorita para tú aprender para tú saber que es bueno tú tienes que probarlo mal o sea yo he estado en los dos polos y me he dado cuenta te puedo decir en cuál soy mejor porque en los dos me he autoanalizado y entiendo que como amante soy mejor que siendo novio yo no sirvo para ser novio yo creo no yo creo que es una cierta un punto de de vagancia y la monotonía me cansa todo eso entonces no sirvo para más nada de eso entonces entonces tú vas a quedar solo tu vida entera y no me molestaría tampoco no quieres tener muchachos tú no quieres tener una familia pero sí no quiero tener más hijos tú no quieres tener una familia en un hogar donde tú llegas ¿no? o sea no con mi hijo y ya ojalá yo que mi próxima pareja si es que me toque una pareja ya tenga por lo menos un hijo para que no me hable de muchachos entonces tendríamos el hijo de ella es mío y ya y nos quedamos ok si tú quieres tener una persona te hago la pregunta porque yo creo que a veces no yo no que he querido o sea si me toca porque eso yo hace tiempo que dejé de perseguir esa situación ok ok I agree on that pero la soledad no la soledad déjame déjame ayudarte déjame ayudarte déjame ayudarte puede ser tu mejor enemiga porque hay muchos momentos oscuros en la soledad pero después que tú te acostumbras a la soledad al revés para tú acostumbrarte a vivir con otra gente a compartir tu espacio con otra gente es más difícil que tú vivir solo tú teniendo que compartir como este es mi espacio este soy yo y tú te invadiéndome después que tú te acostumbras a estar solo para mí es una invasión terrible en el sentido de que lo dijimos en uno de los videos de nosotros por cierto recuerden así vamos a ponerle el link aquí abajo para que se suscriban también a mi canal porque aquí yo estoy hablando lindo y todo eso con los muchachos pero allá yo soy medio prosaico él no está prosaico aquí porque él nos quiere aquí estamos un poquito más pulcro y todo eso pero allá le damos candela él vino como abogado y de todo vaina camisa saludo a la oficina directo para acá para cumplir de verdad que sí la vaina con happy feet este es mi análisis con lo que él ha dicho él le dio una señora banda a esa vaina de que de tener mujer de que la monovia mía le dio una banda que ni la banda de camión del alfa para decirte la verdad por lo que yo veo que él está diciendo él dice mujer mi amor como tú estás no te partí en el corazón estate quieto me termina no pero tú crees que es por eso que tú estás en un punto donde tú quizás mejor te sientes solo no son dos preguntas diferentes la primera si me partieron el corazón te respondí que a todos no lo han partido pero entonces te sí 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 ok esa es mi respuesta ok no para clarificar pero como yo soy ahora no tiene nada que ver con eso tú lo que quieres buscarle un trauma a todo no un trauma pero que de ese hombre vivir como él quiera lo que es ese eres tú que no puedes vivir solo no yo pero vete tiempo tiempo shut the fuck up nigga yo tengo casi 10 años sin mujer pero porque no esa es la que manda pero tiene 10 años sin mujer pero son 10 años rápido déjame hablar contigo porque ya ya lo perdimos ya lo perdimos ok está perdido el tigre perdió la señal tiempo tiempo cuántos años fueron qué sé yo me importa a mí fueron 10 años fueron 10 años eso tú no me puedes decir a mí que una persona que puede durar 10 años si está en una relación es alguien que necesite una pero tú querías estar con una persona no que no andaba en gente no andaba en gente ah entonces ¿por qué tú le buscas por qué tú le buscas excusas pero por eso mismo por eso pregunto sobre el trauma porque yo entendía mi trauma él no tiene trauma era tú que estabas traumado ok está bien aquellos psicólogos aquellos psicólogos que están viendo nuestro canal me gustaría saber su opinión en los comentarios los psicólogos están malos pero aguántese si usted piensa o no que hay un cierto trauma en lo que acaba de responder Happy Feet lo puede dejar en los comentarios muchísimas gracias estoy abierto a cualquier opinión profesional te voy a decir porque los profesionales van a decir que es un trauma para que Happy Feet vaya allá y le pague su cuarto dejen su cotorra oyeron Happy Feet es un hombre Happy oye en el nombre está Happy Feet dejen ese hombre quieto usted está Happy hasta los pies es obligado que el que está traumado aquí dame una carta para ayudar hay la del 2000 vamos a ver ya yo estoy emocionado porque la última la contesté bien la adivinada adivinó adivinó pero vamos a ver porque a veces la adivinanza como que no caen todas pero en esta no en esta usualmente son las que vienen la vaina de que de rock y vaina aquí te puede hacer que probablemente ¿cuántas que tengo de sacar a tres? pero esta sale casi en todos los episodios en todos los episodios ese ese está buscando una está como la pregunta que hacen en la trivia está buscando una fuerte no 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 una que no se una que no ha salido esta yo no creo que ha salido esta sí que no la sé ¿cuál popular movie remake starred lindsay lohan and jamie lee curtis a the parent trap b freaky friday c mean girls d twilight mean girls a beber b freaky friday b freaky friday damn espérate 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 tenés que esperarte happy free y él lo ve él dijo si mean girls hasta el nombre te lo dije y mira no no yo iba a decir mean girls también no tú sabes que me confundí con back to being 13 que era con 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 pepper la que se transforma de que que tiene la mamá se cambia con la hija que vuelve a tener de 30 a 13 años entonces por eso yo dije la otra porque pensé que freaky freaky friday era esa de back to the por eso ok actually hablando de que tú estás mirando ahora mismo flow netflix bonita flow película que tú estás mirando yo ahora mismo no tengo tiempo y yo cuando no tengo tiempo no de verdad que si yo estoy concentrado en ciertos proyectos personales entonces llego a la casa y me pongo a ya que tú hablaste de proyectos personales cuáles son esos proyectos personales que puedes compartir no los proyectos personales se mantienen todavía hasta que yo no lo hasta que yo no termino los proyectos yo por lo general no lo compro ok 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 yo creo mucho en la vibra de la persona entonces es algo que como dice la palabra todo lo que es personal a mí me gusta mantenerlo personal ok ok después se verán los frutos y a mí me encanta compartir por ejemplo ya cuando tú logras un objetivo una meta tú lo compartes como una experiencia para que tal vez el que está al lado tuyo se motive a global whatever pero el que empieza de que voy a hacer tal cosa y no hace nada voy a hacer tal cosa y no hace nada es como no me digan más nada o sea es que tú no vas a cenar que es diferente pero un salado o no se te da tal cosa tú no le estás poniendo empeño y no entienden el tiempo y la dedicación que uno le hace a la cosa entonces por eso yo trato que hasta que las cosas no se me den por lo menos no decirlo pero tengo varios proyectos personales en lo cual me está conllevando demasiado tiempo por ahí viene The Washer creo que en Netflix que ya me la recomendaron muy buena pero es como una cosa como que yo quiero sentarme domingo en la mañana después que después que yo me levante me desayuno y quiero ver desde las 10 de la mañana hasta que se termine a las 4 de la tarde porque tú eres familia de él la serie a mí no me gusta entrecortarla esa manera dice que está esperando una semana para ver un episodio si yo tengo Netflix lo mejor del mundo es eso porque cuando yo ve yo back in the days uno veía series en CBS y todo eso yo vi cuál fue Breaking Back que es mi serie favorita de todos los tiempos he tratado multiple times to get on it y no me ha no me ha conectado todavía Breaking Back para mí fue muy chocante porque fue como la primer serie americana que yo vi desde la República Dominicana yo no entendía lo que era la serie porque yo veía series y tenía un mal concepto que parecía como una novela o algo entonces cuando yo empecé a ver Breaking Back o sea yo ponía alarmas en mi casa y papelito de si miércoles tal hora porque nada más no había un recording nada de eso entonces tú le perdías como el hilo completamente a eso y tú tenías que verla yo vi la primera temporada completa ya y para la segunda temporada creo que fue o la tercera yo vine para este país ya yo estaba que era en AMC y ya yo estaba era fijo y eso yo me acuerdo que después yo entendí porque yo criticaba el gran finale de Game of Thrones porque yo nunca pude ver Game of Thrones para mí eso de tanta afición a Game of Thrones perdón le voy a decir algo lo que pasa es que yo no tenía HBO normal normal le voy a explicar yo no tenía HBO entonces ni tengo tampoco porque eso no ha sido que por una serie yo voy a pagar nada extra entonces la gente me tenía harta hablando de Game of Thrones o sea fue una cosa como que me jactan tanto de Game of Thrones que a mí nunca me dio como la cosa y yo vi el gran finale de Breaking Bad en mi casa yo hice un gran finale y yo solo de comida y que yo cuento porque eso fue como a three hour show para dar una hora de un episodio y yo criticaba a Game of Thrones y ahora pensando en Game of Thrones cuando yo vi Breaking Bad yo hice lo mismo lo que pasa es que yo en ese entonces no tenía acceso a HBO no pero Game of Thrones es una ñe para que al final de ustedes se sintieran todos los seguidores de Game of Thrones se sintieran decepcionados con el final yo nunca me sentí así yo no me sentí así yo no me sentí así de nueve bueno vamos a decir de cada diez de cada diez ocho dijeron que no pues me encontré con dos que dijeron que sí no es verdad es verdad ok chequea lo que sucede y yo soy una persona que me monté al wave de Game of Thrones super tarde right pero el otro día que él lo vio pero el otro día fue que yo lo vi super tarde fue literal el mes pasado el mes pasado después de lo vi no me atrevo ya a verlo tan lejos claro que sí me chupé nueva temporada como en dos semanas ocho ocho fijo así metía todo en un día y yo lo que creo es que hay cosas que tú no vas a poder ver en un final de de un show si tú no tienes fresca el principio del show o sea en otra palabra tú entendiste final porque tú lo llevabas fresco yo me acabo yo me acabo de meter nueve temporadas nueve ocho 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 temporadas en dos semanas corrida en dos semanas tú me entiendes yo el principio lo tengo fresco so cuando veo el final entiendo the wrap up that is being done that's the reason why I didn't think about it like that either porque yo vi las siete primeras temporadas antes de que saliera la ocho like literal un mes antes tú tengas un late ajá entonces yo me sabía entonces si tú habrías fresco en la cabeza cuando yo vi la última dije sí es así que tiene que terminar la vaina esa diferencia de ahora por eso a mí me encanta Netflix y es que tuve la temporada entera de una la otra con Game of Thrones ustedes tenían que esperar a los domingos como a las nueve o a las diez de la noche para ver un episodio entonces yo no puedo depender de que mi calendario yo tenga que sacar una hora a la semana para yo ver un episodio para que si me tuve que levantar el baño y todo eso como perderme ahí mismo de eso yo espero que salga entera no yo soy la gente que yo prendo y si veo algo que me confunde vamos a darle rewind y le doy rewind y le doy de nuevo por ejemplo que estábamos hablando de Washer y él está viendo de Washer le digo yo no me digas nada no me digas esto si me dicen que si me recomiendan algo a cualquiera que me esté viendo que me quiera recomendar algo en los comentarios alguna serie a mi me encanta la serie la película más que parecen como documentales no me digan de que se trata simplemente usted me dice vale la pena es buena y eso después yo juzgo de si si o si no para eso a mi yo no yo no cojo spoilers yo nunca yo nunca es que los spoilers son muy pendejos porque ya yo sé lo que va a pasar no yo nunca he sido de esa vaina toda la gente que dice mierda ya me dañaste la serie mentira yo tengo que verla o tu me puedes decir lo que tu interpretaste yo tengo yo tengo un problema chequea yo te voy a a los 15 minutos de una película yo sé como va a terminar oh no si cada rato chequea la novela cuando una novela comienza la novela porque viene eso es como una secuencia ya que eso viene de antaño y todo eso pero las películas que son heredadas misterio ya yo sé porque es que yo veo los detalles oh pero espérate 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 tú has visto quien mató a Sara no para mí eso no eso no estamos hablando de series de verdad no 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 pero tú has visto quien mató a Sara yo no voy a perder mi tiempo viendo a quien mató a Sara bueno ok yo te voy a decir una cosa si es verdad que tú eres tan bacano yo creo que en los primeros 15 minutos tú me digas a mí quien la mató tú estás hablando de una película porque quien mató a Sara es una serie por eso te estoy en una película en una película oh ok en una película one hour two hours yeah I mean yeah two hours es eso porque un primer episodio de una serie de 15 episodios o sea más difícil no pero tú mi hermano cuando yo veo like movies like that you can tell right away 15 minutes you know what the fuck going on you know who's who you know what the fuck is going on you know how it's gonna end I'm trying to come up with a movie that wasn't as clear what movie you think wasn't as clear I'm trying to think I can't think of one what 80s pop icon passed away the day before the Grammys in 2012 A. George Michael B. Prince C. Michael Jackson D. Whitney Houston Michael Jackson final answer D. Whitney Houston Whitney 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 oye oye de lo Grammys se habló cuando cuando Willis Smith cuando Boswell le dio la galleta de Tigres porque no fue una galleta en verdad una galleta nada tú sabes lo que sucede yo te ha visto galletas más candente en la ricoteca claro claro que sí vamos a hablar claro que sí pero tú se habló alante de mí en besos le dien una galleta una conocida que yo le puse que fue la galleta en el helicóptero porque ella aterrizó así arriba el diablo le dien jurado que aterrizó así y está viva yo no yo no pensaba que se iba a que se iba a salvar después de esa galleta ok hablando de galleta en el último episodio de que es lo que tú dices podcast le daste el trago azaroso gracias gracias amiga mía en el último episodio no en el último en el penúltimo episodio de que es lo que tú dices podcast la amiga de nosotros llamada Quintali te ha acabado de dar una sola galleta a ti amigo mío por unos comentarios que tú hiciste en el video de ustedes sin nombre show vayan a darle suscribanse allá denle a la campanita comenten en todos los videos hagan todos los trucos por favor que es tu tu reacción a ese video y a lo que ella dijo ese día que ella estaba aquí por favor el micrófono es tuyo gracias muy buen show excelente show a mi me gusta mucho por eso yo estoy aquí hoy yo no estoy aquí en base a de que ah que fuera nadie dijo eso negro me mencionó en el video me dijo claro para mí fue esa mala motivación de venir para acá perfecto algo algo funny chistoso y real que me pasó las preguntas empezaron como a la hora la situación claro ya yo me sabía la historia de todas las las historias de eso empezaron como a la hora pero yo estoy viendo todo eso entiendo lo que ella su punto de vista es su punto de vista me pasó algo chistoso a mí yo llegué a una casa y lo iba escuchando en el radio en el teléfono y llegué a una casa y quedan 45 segundos y ustedes se están despidiendo yo me salgo y yo digo che mira pasó esto estoy hago lo que hago con con mi amigo me monto al carro y hablo entro hablando por teléfono cuando yo cierro el teléfono el show sigue y yo dije oh shit los muchachos no han terminado se van a despedir y ahí es que yo oigo la famosa frase ok yes hasta ese momento yo estoy como ok si lo entiendo y todo eso para mí eso es algo como no sé fue como muy vulgar no lo que ella me dijo cada cual es dueño de su propia opinión de decir lo que sea ok pero para mí la palabra en sí es vulgar venga de hombre mujer niño niña vieja grande entonces cuando tú te llenas tu boca con una palabra porque de verdad yo puedo estar con mi pareja y si mi pareja dice esa palabra la mando a callar yo no menciono esa palabra ok creo que es muy y estamos hablando de la palabra toto si yo no la voy a repetir porque no yo la repito no la voy a repetir yo no puedo exacto si está diciendo que vulgar que no la voy a decir ok entonces no es que ella haya dicho lo que haya dicho yo quizá entendí que ella se quiso referir a eso reacción a lo que yo dije ahora vamos al mambo te lo dijeron ahorita y vamos al mambo todo lo que yo dije en el video pasó ok antes que entremos ahí yo quizá yo quizá yo estoy en un punto donde yo creo que yo no estoy viendo el video que es te voy a explicar por qué vi el video donde él recoge a Ana te recoge a ti recoge a Luna ese es el video ese es el primer video ese es el primer video ese es el primer video después nos sentamos fue otro video que se sentaron la segunda parte nos sentamos a mamá Sushi y yo hablé ok ahí fue que se habló más ahí fue que se habló más de la situación vamos a hablar del video en los recortes ok tú haces un comentario donde tú dices que tú llamaste a Luna pero que tú sabías que Estali estaba ahí presente right ¿qué te llevó a ti a esa conclusión? porque después me lo dijeron eso me pasó a mí o sea tú lo sabías porque te lo dijeron no, él no sabía en el momento yo no lo sabía en el momento porque en ningún momento yo llamé a esa persona para hablar mal de tal yo llamé a esa persona por una situación que yo sentía que de mi parte yo la podía ayudar ok era para que no se confundiera de ciertas cosas pero que ya se manejaron de forma interna ¿verdad? entonces yo la llamé simplemente como tú estás como tú te sientes con respecto a esto como tú te sientes y todo eso yo en un momento me entero que Estali sabe ok acuso incluso a Luna de decirle coño loca si yo te estoy llamando porque me siento que que como tú te sientes y todo eso como tú pones un teléfono para mí eso es algo como ilógico que yo porque pasa algo negro si tú estás en un sitio donde tú puedas que te toquen un tema entre los otros tu cosa para protegerte a ti y protegerme a mí es decirme háblame ahora espérate pero también yo tengo lo siguiente es meterse en situación entre marido y mujer yo no me metí en situación entre marido y mujer ok te llevo a lo siguiente la razón por que digo eso es que yo teniendo la experiencia que tengo con las dos juntas ¿verdad? creo que es una amistad que desde afuera quizá uno dice what the fuck is going on ¿verdad? pero que al fin y al cabo cuando yo tuve gente que están así y llevan años rodando es porque se entienden pero ella mencionó algo aquí y tú se lo preguntaste y yo te lo voy a decir exactamente como yo lo dije lo voy a parafrasear igualito si tú tienes una amiga de 10 años y tú hoy día le quieres cortar la cabeza ¿qué va a pasar cuando a mí haya un encontronazo contigo y conmigo y tenemos un año conocido ok ella dijo eso es verdad pero también ella dijo porque esa fue mi pregunta a ella con la situación que estaba pasando ese fue mi starting point pero que te lleva a ti a pensar que ella le quiso cortar la cabeza en ese momento es que no viene nada de cortar cabeza de que esto que lo otro yo vi desde un principio no desde ahora yo vi desde un principio que quizá yo vi la energía la energía de ella yo vi todo esto que que sucedió que tuviste que te llevó a eso mira tal vez para ti un poco para ustedes perdón para ambos va a ser un poco difícil yo explicárselo en 10 minutos yo soy una no aquí hay tiempo esto es rueda pero está bien lo que te quiero decir que yo soy una persona que me llevo mucho de energías y veo cosas tal vez no te voy a decir que soy un vidente pero yo me imagino cosas como una circunstancia pasa ahora una circunstancia pasa ahora y yo amarro los cabos de aquí a 6 meses ok y todo lo que está pasando ahora yo hace 6 meses lo vi ok voy a meter un brazo ahí vamos a decir happy figure tú tienes un amigo sin nombre de tu amigo de hace muchos años recuerden algo y quiero hacer pedo un paréntesis antes de seguir tocando aquí yo no estoy hablando por el sin nombre show aquí yo estoy hablando por mi por la experiencia que yo viví con ella y simplemente para entender que primero le respeto su opinión pero también a mí hay que respetármela claro porque es muy fácil venía a decir ah esto y lo otro entonces la opinión tuya vale hoy pero la mía no vale hace 15 días ok entonces tú me das tú me das una teoría porque tú faltaste ese día después da otra y después da otra porque a usted ella le dijo que nada más porque ella le presentó algo ella se ella se anticipó que se iba a poner mala después se quiso aparecer a las 6 de la tarde cuando el video estaba grabado y todo eso y sé que mucha gente incluyendo Tati Grippin pusieron no eso no podía haber salido sin ella estar ella era partícipe de eso ok entonces vamos vamos a tocar ese punto del tema déjame hablar yo porque yo puse mi comentario pero espérate todo lo que yo dije lo dije por mí lo dije por situaciones que yo aquí simplemente ojalá ella me venga a desmentir otra vez porque es lo único pero allá yo le respeto su opinión ok yo por lo menos de mi lado yo cuando hay una amistad como la que tienen Quintali y Luna vamos a poner su nombre es artístico obviamente porque no le vamos a decir su nombre verdad ella dos tienen una amistad que pica nosotros hemos tenido aquí un par de veces y siempre que están aquí siempre están picantes verdad pero espérate nos estamos metiendo en algo ok volvemos otra vez el tema yo no tengo problemas con que ellas tengan amistad entre ellas que tengan su relación al final del día espérense al final del día la relación de ellas ya la manejan como ellas quieran ahora al proyecto al que yo pertenezco al proyecto que yo pertenezco entonces si nos vamos a llamar familia de la boca para afuera tenemos que comportarnos como familia dentro también entonces no es por la cuestión que hermano la gente se pelea hace eso para mí ellas pueden andar juntas mañana y yo no tengo ningún problema con eso porque no es que yo te voy a decir yo te voy a controlar con quien tú andas con quien no andas que tú haces o que tú no haces pero tú tienes entonces cuando hay fallos fuera entonces yo tengo no vamos a decir temor sino que puedes transferirse adentro y yo soy muy celoso con lo mío sí pero happy fish claro que sucede right y tú claramente dijiste que tal estamos manipulando a luna right la pregunta a mí es que te lleva a ti a esa conclusión que tuviste que dijiste mira ella hizo tal tal cosa por lo cual yo pienso que es manipular desafortunadamente hay muchas cosas que salen tras de cámara que sería para mí una falta de respeto tanto para mis compañeros como para el público que salgan porque hay cosas que no hay necesidad de que salgan a la luz pero yo no puedo decir se dijo esto se dijo lo otro y eso que yo te puedo decir tal y llegaba tarde eso es mentira de ella porque yo llamaba tal y a las 12 me decían me acabo de levantar me acosté a las 7 de la mañana nosotros con la cámara prendía teníamos que esperar que se hiciera que tenía perdón porque manejaba la cuestión de producción y el tiempo era yo tenía que esperar que ella se alitara que esto que lo otro llegó un día tarde llegó un día temprano y fue porque nadie le dijo que llegara temprano pero como ella quería lucir y llegara temprano ese día ella lo hizo entonces ella no me puede venir a decir aquí y decir en cámara boca abierta que no que ella es la que llegaba temprano que ella hacía esto que ella hacía lo otro es mentira entonces a mí me molesta cuando yo le pongo tanto empeño a la cosa que tú vengas ella incluso dice que no de los participantes tal y entró al show con el show armado ustedes tuvieron la sensación de que tal y se vendió como un anchor del show tal y entró al show con el show armado el show tenía casi un año cuando tal y entró tal y entró porque teníamos una persona teníamos una persona éramos cuatro teníamos una persona que por razones por razones personales no podía seguir participando con nosotros y necesitamos una voz en vez de elegir un hombre quisimos poner balanza y fue un día de invitada participó y todo eso pero tal y entró en tal y no es anchor del show anchor del show somos vuelvo a hablar esto no es del show yo estoy aquí como happy feet pero tocamos el tema del show sin nombre por supuesto está John Mark aunque no está todavía está ahí pero fuera de sin nombre y eso a la primera persona que sin nombre llame a mí para comentar ya se venía comentando pero ya como para empezar sí tal vez no tenía el contacto la confianza y el contacto que tenía yo con Ana y él me dice que tú crees de Ana claro Ana se monta vamos a hablar con ella se habló con eso pero a mí no me venga aquí no te venga de víctima que tú no eres anchor del show ni nunca lo fuiste te dimos la oportunidad de tú participar como talento sí tú eres parte de nosotros pero ya no me venga con esa falacia a mí porque que está es que está ahí y se lo va a creer agree pero vengo con la otra que también dijiste que Tali sintió presión de Luna ahora ese es mi punto de vista no no por eso lo estoy trayendo ese es mi punto de vista pero yo lo quiero entender el cual no entiendo sinceramente porque yo le veo que cada persona yo veo los talentos de cada persona que es en ese no está bien te sigo hablando que eso es lo de menos yo veo que los talentos de cada persona para lo que tú eres bueno y para lo que tú eres no eres tan bueno entonces yo sentía que Luna tenía un talento muy especial porque Luna es de las personas que no te dejan nosotros que trabajamos en esto de video y podcast y todo eso que no tiene loops o sea en el momento que todo el mundo está como una rescata un un posible un posible ay voy a tener que editar pero eso no desmerita que lo que ella hacía era importante porque cada cual yo lo dije cual y lo dije muy claro y ella tal vez no lo dijo pero yo lo dije no lo menciono aquí cada cual es competencia de sí mismo porque tú tienes tu participación tú tienes tu otra participación y eso cuando yo quiero interferir en lo que dice sin nombre entonces ya yo me estoy metiendo a terreno de él y cuando él se quiere meter como aparte de lo que yo hago entonces ya se está metiendo en terreno entonces no te dejan desarrollarte por lo menos es la conceptualización que yo tengo por lo menos de la idea porque al final de día todos los días vamos a aprender somos novatos básicamente ok lo que ella dijo aquí fue que la razón que se veía de esa manera es porque al ella saber tanto las cosas personales de each other iba a ser difícil poder hablar porque cuando comenzó el pleito el primer pleito grande de sin nombre show fue de joel y mío déjame déjame antes que llegamos ya cuando comenzó el pleito de ella en ese primer video de verdad en que todo el mundo casi que estaban en el en el show que estaban en el mueble yo se lo dije a tal tú interpretaste lo que dijo luna super mal ya me dijo como así yo la razón mentira no te doy en el video tú entendés lo que lo que tal interpretó lo interpretó bien lo que pasa fue que le picó muy cerca la bola lo interpretó mal no 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 el ejemplo que ella dio puedo puedo entrar en este en este al final espérate que voy a caer en algo que estamos diciendo no puedo decir lo que ella pensó es la perspectiva de lo que uno tiene porque uno no sabe lo que interpreta uno lo que yo escuché que luna dijo porque están hablando de los hombres malos en ese video y luna le dijo tu balanza de los hombres está virada porque el hombre que tú tienes ahora no es lo mismo que lo que nosotros estábamos hablando eso fue lo que ella dijo ok pero vamos a decir ejemplos espérate déjame terminar en esa interpretación lo que ella le está diciendo tu hombre te trata a ti bien no espérate eso fue lo que yo interpreté yo espérate como pasó fue que tal y le dice como Dyleni tu balance está mala no fue Dyleni que dijo la balance pero espérate Dyleni le responde para atrás y la tuya como está entiendes entonces es una cosa de que se cruzó se cruzó señores le voy a decir el minuto exacto pueden ir al video 7 minutos y 6 segundos tal y repiró cambió todo ahí porque yo me puse a ver wait a second wait a second wait a second wait a second because I saw all the videos together no no I saw all them together I saw them all together because I saw the clip of them fighting and I'm like what the fuck going on let me go to the YouTube channel so I get the whole soup lo que tú dijiste tú lo dijiste al revés porque la 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 interpretación de la balanza se lo dijo Delaney a Tali y Tali le respondió y la tuya como está y ahí fue que Delaney como que le dijo no vamos a hablar de eso no puede hablar de balanza algo así ajá no vamos a hablar de eso pero fue un término como la tuya está peor que la mía yo no lo cogí así pero fue así por eso cambió pero está bien vamos mire que pasa volvemos a lo mismo estamos haciendo un looping de lo que se dijo de lo que pasó al final del día el problema es de ella al final del día lo que yo quería venir a decirle de verdad a usted de aquí es que todo lo que yo dije te dije hace rato atrás teníamos como tres minutos hablando negro te dije que yo no tengo regrets nada de lo que yo digo es porque yo lo pienso lo analizo para después decirlo yo no soy una se acuerdan cuando le dije que mi mamá desde pequeño me enseñó a tratar de no ser impulsivo yo tengo eso todavía así o sea todo lo que yo dije claro que yo estaba picado en el video claro que yo estaba picado porque sentía que para nosotros para mí vamos a decir otra vez para mí coño estamos haciendo una cosa y tú no cancelas de últimos porque fue en el último segundo que ella canceló ok ella canceló de camino para donde la iban a entrevistar a ella pero ella nos dijo eso aquí lo único verdad que tal y dijo fue que yo no la quería en el cumpleaños sin nombre ¿por qué? porque dos semanas antes del cumpleaños de sin nombre le dije voy a reservar una mesa como voy a reservar una mesa mándeme todo el mundo 100 pesos para yo separar lo que vamos a beber y todo eso y nadie dijo entonces como nadie dijo eso yo dije nadie va entonces después que yo tengo mi mesa que ya tengo todo eso a las 10 de la noche y vamos a estar ya en 15 minutos tú me vas a llamar si tú tienes espacio y yo tengo dos semanas diciéndotelo eso es respetable entonces no es yo no dije que no fueran lo único que yo dije es mi mesa está llena si ustedes van yo puedo averiguarle para que le busquen una mesa no fue que yo no le dije a ella que no fueran y la historia de sin nombre a las 3 de la mañana sin nombre no puede dar dos tragos porque sin nombre se le olvidaba toda la cosa entonces ese disparatoso porque es un disparatoso cuando está borracho pues yo lo digo a eso fue tazo para sin nombre claro que sí está claro ese disparatoso se pone a estar hablando miedo por el teléfono oye porque ustedes no vinieron alante de mí y entonces me dice ese apifi es un mamá apifi ay por lo menos lo dice al frente de ti Ana no fue Ana no fue y Ana me llamó y me dijo apifi y sin nombre lo apoyo y tú y lo otro pero no me siento que pueda ir y yo lo entendí y eso y además a mí no me gusta que me vean la cara de guanajo también ok tú sabes no espérate no nos vamos ustedes me trajeron aquí ustedes me trajeron aquí tú lo invitaste tú lo invitaste por esta cámara por esta cámara de ahí a mí no me gusta que me vean la cara de guanajo y te voy a decir porque a mí no me gusta que me vean la cara de guanajo tuvimos un evento en mamá Juana y después nosotros nos quedamos y ella llamó tigre llamó tigre o sea vamos a decir tigre llamó amistades y me la sentó en mi mesa ok y la metieron y se pusieron a pedir bebidas de mi cuenta y cuando se van al final de la noche me jalan la factura perdón voy a coger una carta me cogen la factura pero andan con ella porque yo si lo he visto pero están en mi mesa happy fee nosotros consumimos un trago de 18 una comida de 22 esto hace 70 pesos te voy a dar 80 para que dejes 10 de propina le digo yo si usted no deje 140 hay problema por decirte porque a mí no me importa yo la pago sola pero si usted no tenía dinero para estarse metiendo en mi mesa no se me va entonces esa es una cosa que yo mi grupo yo soy muy cerrado tú estudiaste rockers yo también hice ramble 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 yo me crié cuando empecé a janguear en todo eso con muchachitos de rockers de aquí de la que estaba en New Brunswick y la que estaba aquí y a mí me enseñaron ellos que si tú ibas a un sitio y tú pedías una langosta y yo pedía una hamburguesa tú ibas para 60 y yo 60 también por mi hamburguesa porque a día la cuenta se dividían en lo que se tenía que dividir no importa lo que tú consumieras ni lo que yo consumiera tampoco porque porque así la gente no se sentía limitada entonces para mí muy o sea loco eso me pasó hace un mes y para mí todavía es chocante que ese tipo me sacara una cuenta en la mano para decirme que esto y lo otro entonces ella que fue la que le dijo le dice ay habla con Happy Firm y va y se siente en una esquina como que yo tengo que resolver con el tipo entonces cosas así yo no necesito ser cada uno porque gracias a Dios gracias a Dios yo puedo pagar la cuenta porque yo me conozco lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer pero eso de abuso y de que y de que si salimos tú tienes que contar con con nunca ni hacerlas ni hacerla de porque al final del día tú me dices ¿cuánto tú necesitas? yo mismo te voy a decir tranquila pero ni siquiera la intención de tú decirme de que atento a bacanería de que hay que estar pagando por eso eso conmigo no va aquí la cámara no van a ver y no vamos a mencionar nombres pero aquí hay una hermana mía y esa puede pedir lo que ella quiera y ella sabe que cuando anda conmigo ella no tiene que poner un peso pero adivina se limita y yo no lo digo porque tengo que sacárselo en cara sino porque yo lo aprecio mucho eso en el sentido que se limita porque y no que se limita a pedir ni nada de eso sino que colabora y el día que hemos tenido día que me ha dicho que no ha tenido y no me importa yo lo tengo pero yo no soy yo no soy guanajo de nadie está caliente la cosa lo que pasa es que es muy fácil cuando vienen aquí tú prendiste la juca porque está caliente la cosa es muy fácil cuando nada más vienen aquí a contar una versión y todos nos relacionan ay que mi amiga ay que todo esto o sea son muchas cosas tú querías invitar a Happy Feet ahora está Angry Feet ahí Angry Feet no 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 y perdón creo que ahorita me exalté un poco y no fue porque me dio pique con lo del tipo de verdad el tipo y de verdad que a todos los fanáticos les pido disculpas porque en realidad eso pero después de eso está todo ahora viene lo que es lo importante para mí como consumidor y para aquella persona que están son fanáticos del sin nombre show por cierto suscríbanse al sin nombre show y también suscríbanse al de nosotros por si la moca y los moquitos pican para que estén bacanos va a estar el link el Instagram va a estar ahí también puesto eso es lo primero que está sin nombre le pregunto a varias personas que si hay una posibilidad de que esto se se arreglaba de alguna manera u otra right las únicas dos personas que dijeron que no tú y Tavi swap se queda pero cuando perdón reflejame la memoria en que en el tiempo en el tiempo en el carro cuando el te cuando el te recoge ok cuando el te recoge a ti porque yo soy de la persona perdón que entiende que la persona no cambia si no se adaptan y como ella no se pudo adaptar entonces el cambio nunca se va a ver so no hay posibilidad de I'm not even gonna take it a step further vamos a quitar si no no hay posibilidad de que tú y Tali puedan trabajar junto en un proyecto claro que sí desde mañana si ella quiere como puede suceder eso no sabría decirte porque según ella no quiere hablar más conmigo ni cruzamos la palabra pero yo estoy en disposición que no tan solo en cosas de youtube mañana mismo yo puedo estar en un trabajo con ella o lo que sea se me presenta una oportunidad y necesito una persona y Tali cumple con los requisitos para trabajar conmigo excelente mañana mismo estamos trabajando recuerda todo lo que pasó pasó pero de eso no va a marcar el que yo tenga que tenerle rencor a una persona ni nada de eso que me sentí hasta cierto punto hasta utilizado más que ofendido con la frase que ella dijo sí porque ella tenía que ser con broche de oro ella estaba floja estaba falta de sal de sabría estaba ella Robertico falta de sal Robertico falta de sal siempre va bien siempre va record pero le faltaba un chiste de sazón a la sopa porque ahí podemos terminar entonces esa pregunta tú siempre haces una pregunta al final para que la gente comience a caerme a otra gente pero le faltaba sal ahora la culpa es tuya le faltó sal no hay torque porque tú dices eso que no hay torque papi que es el que significa no hay torque explícame ella le dio al que menos podía darle espérate al que menos podía darle espérate espérate ella le dio al que le dio a ella digo yo porque yo vi los videos tú sabes que yo estaba enchinchando el video entero tú me escuchaste enchinchando el video entero date quieto ella le dio al que menos podía darle porque yo no tengo ni pelo y tengo la boca como un tirapiedra hecha hecha ok que hay guerra no para nada pero el que me busca me encuentra ok y amor y paz para todos ok eso es lo que te voy a preguntar amor y paz y todo happy feet mira esa cámara es la tuya esa que está ahí mírala ahí y dile todo tu instagram y toda la vaina y tu show y toda la vaina esa cámara que está ahí señores lo primero que me sentí muy cómodo con la invitación a este podcast a lo oscuro tv gracias a mi hermano creepin gracias a mi hermano jorge hoy no fue negro hoy fue jorge jorge al aire jorge al aire con jorge mi instagram es happyfeet 2.0 con 3 e no uso facebook si me ven en facebook ni siquiera me tiren recuerden que estamos también en el sin nombre show en youtube estamos en el sin nombre show en instagram también y próximamente creo que me voy a dedicar a hacer ticto ahora porque me está gustando como la vainita esa de lo bailecito muchachos yo estaba yo estaba yo mira yo pareco de la yo pareco de la 42 tú no tú no es la 40 llega hoy bájale 2 ni a la 40 tú ha llegado pero de verdad que sí muchas gracias por la invitación recuerden suscribirse a este canal recuerden dar like comentario los links de nuestros nuestro instagram nuestro youtube también los muchachos lo van a poner y separen 11 11 vayan para allá nosotros vamos para allá también oye si ustedes son fanáticos de uno y están aquí en nuestra área o sea que nosotros tenemos gente por todos lados pero si están en esta área vayan para allá nosotros vamos para allá hablando mierda por un micrófono muchísimas gracias me sentí demasiado cómodo y espero haya podido aclarar las dudas que ustedes bueno maestro yo no sé si tú aclaraste o almate un bingo más grande yo soy Chris Pim Films yo soy Jorge Alaini y esto es a los gurros yo soy Jorge Alaini